Dos hombres, dos viejos, que en medio de esta pandemia de caníbales se conocieron y se enamoraron y vivieron, oh, que fueron felices, comieron perdices. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, como siempre, una nueva entrega en donde nos hemos dedicado semana tras semana a hacer un análisis, un review sobre esta nueva serie que está presentando HBO Max, The Last of Us. Antes, recuerda suscribirte al canal, compartir el contenido con tus amigos, pincharle la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los contenidos que estaremos compartiendo con ustedes en nuestro canal. Tercer capítulo ya fue estrenado el pasado domingo a las 9 de la noche a través de la señal de streaming de HBO Max. Una hora, 20 minutos dura este capítulo y la verdad que decepcionante. decepcionante, no puedo llamarlo de otra manera. De una hora y 20 minutos que dura el capítulo, una hora y cinco minutos se la pasaron contando la historia de una pareja homosexual, dos hombres, los viejos, que en medio de esta pandemia de caníbales se conocieron y se enamoraron y vivieron, oh, fueron felices, comieron perdices. Mi primera reacción al episodio fue una sorpresa. Fue esta inexplicable, hermosa, hermosa... Estoy muy hungry. No he comido en dos días. No suena muy largo, ¿no? Bill y Frank son de la otra manera. Dios mío, yo no tengo nada en contra de la comunidad LGTB, lo que sea. Pero por Dios, este bendito interés, este bendito afán en esta serie de vendernos esta película, escenas romantiquísimas. Esposa le tendría envidia, sembrando cerezas. Aquello fue digno de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta se retorcieron en la tumba con este capítulo. Pero bueno, es parte del nuevo mundo, es parte de las cosas que tenemos que vivir, ¿no? Pero, entre esto, lo poquito que pudieron adelantar en la serie, porque se avanzó un poquito, en una hora y veinte minutos, se avanzó un poquito en toda la historia que está por contar de Last of Us. Joel y Tess hacen como de vendedores. Ellos ven una necesidad o te crean una necesidad y te dicen, nosotros te la conseguimos a cambio de tal o cual cosa. También vemos un poquito a Eli. Y va mostrando un poquito más de lo que podría ser el personaje. Confieso que todavía me cuesta trabajo sacarme de la cabeza el personaje de Juego de Tronos que interpretó Bella Ransi hace ya algunos seis, siete años, una niña pequeñita, una cosita, posiblemente unos nueve años, y ver ahora a esta adolescente malcriada, mal hablada, retadora. Cuesta un poquito de trabajo uno acostumbrarse a este personaje. Que creo que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, definitivamente. Al principio del capítulo, cuando ellos dos están ya en el capítulo anterior, vimos que Tess se inmoló para conseguir que los caníbales no los atraparan a todos. Y empezando el tercer capítulo, lo vemos a ellos. Y de verdad que me encantó la forma en que Eli se dirigió a Joel, porque él pensaba que ella se iba a victimizar. Mira, yo no quise, ¿no? Y le dio una respuesta bastante contundente, propia de un personaje de este tipo de videojuegos, porque más adelante todos sabemos que ella se convierte en toda una cazadora y bla, bla, bla. Pero de eso hablaremos más adelante, y de verdad el tipo de respuesta que yo desearía que con mis hijas le den a un patán cuando quieran pasarse de listos en temas de discusión. Además, en este capítulo nos acercan muy poquito. Es que yo ni sé qué voy a decir en este review, porque se pasaron una y media presentándome a Romeo y a Julieto. ¡Ay, Dios mío! No me imaginas que me cueste más cómo han ido desmontando los paradigmas sociales. Hubo otra serie que yo vi que también haré un review sobre ella. Barry se llama, Barry. Era un ex agente de la CIA, asesino y a sueldo. Y parte de la historia él tuvo que lidiar con la mafia, un cartel de droga ucraniano, señores. A todo el mundo le mencionan a Ucrania, y se imaginan unos tipos salvajes, así una cosa. Perdóname, no tengo nada, señores. Pero el jefe de la mafia ucraniana era una cosa delicada. ¡Ay, Barry, tú no me podías hacer eso! Así mismo la pasaron en este capítulo, en The Last of Us. Muestran un psicópata, el tipo psicópata, psicópata, que vivía escondido debajo en los sótanos, apartado de la sociedad. Era el tipo que pensaba que el mundo no debía existir, que los seres humanos debían morir, y de repente alguien entra a su propiedad que la tenía cerca. Quien se acercaba se electrocutaba, le caía fuego, bala, de todo. O sea, Rambo, Rambo con barba y blanco. Era este tipo, que cuando conoce a otro individuo que cae en una de las trampas del amor a primera vista, y de repente aquel animal asesino se convirtió en Julieto. En Julieto, que le hacía cena, que la cosa, hermoso, ¿eh? Una escena romántica hermosa. Que hay una fresa, una cosa que quiero buscar para regalarse a mi esposa, producto de ese capítulo, pero... Nos muestran, nos muestran ya un avance significativo para ellos, en el afán por conseguir llegar a un punto. Recordemos que Joel quiere llegar a donde está su primo, que él entiende que corre peligro, entiende que debe ir a salvarlo. Entonces, Eli, pues, lo acompaña, pretendiendo también llegar a su destino final, que es donde le van a ayudar, porque todos sabemos ya que ella fue mordida, y que de una forma u otra, según dicen, a través de ella podría conseguirse una cura. Eso lo iremos sabiendo en el discurso, en todo el transcurso del resto de la serie. No podemos decir absolutamente nada sobre la fotografía, es una fotografía excepcional, definitivamente. Las actuaciones, estoy conforme con las actuaciones de cada uno de los personajes, aún con las dos flores que estuvieron en él. En este tercer capítulo, muy buenas actuaciones, definitivamente que sí. Aquí está en cómo se irán apegando a la historia y cómo la irán contando a medida que avance esta primera temporada de Last of Us, o el último de nosotros. Cada semana, a través de HBO Max, a las 9 de la noche, un nuevo capítulo. La próxima semana estaré dándote más detalles. Mientras, como siempre, te dejo imágenes exclusivas de lo que viene en la próxima temporada. Soy Elias Aracosta. Recuerda suscribirte al canal, compartir el contenido con tus amigos para que más gente se unan a esta comunidad. Si quieres hacer un comentario, si quieres compartir con nosotros en vivo, pues déjanos ahí el comentario y pues estaremos haciendo lo posible para que ustedes también compartan con nosotros sus impresiones de esta serie. Cuando lleguemos a mil nuevos suscriptores, recuerda que estaremos haciendo un giveaway con artículos promocionales de esta serie The Last of Us. Why bother going on? For family. Everybody I have cared for has either died or left me. You have no idea what loss is. You've come this far. You trust me. Then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? You haven't seen the world. So you don't know. There's no halfway with this. We finish what we started. Sooner or later.